La Semana Mundial Sin Humo ha culminado con la celebración del Día Internacional Sin Tabaco. La Plaza Antonia Guerrero ha sido el punto de encuentro de una marcha en la que los participantes, ataviados con camiseta blanca y pantalón azul, han recorrido las calles de Estepona con pancartas en las que se puede leer por una vida sin humo. El Centro Comarcal de Drogodependencia de Estepona, que nació en 2003, está presente en esta cita con el objetivo de sensibilizar a la población. Y lo que pretendemos con esta intervención, con esta actuación de hoy, es sensibilizar a la población de la importancia que es cuidar la salud. Para ello vamos a poner varias mesas, una vez finalizada la marcha, vamos a hacer varias mesas donde vamos a informar a todos los ciudadanos de los distintos programas de promoción de la salud que hay aquí en Estepona, como el tema de dejar de fumar, donde vamos a hacer varias espirometrías y cosimetrías y desde aquí animar a todas aquellas personas que estén interesadas en que se pasen hoy a la zona del paseillo para hacerse esta prueba y conocer cómo es su capacidad pulmonar. La caminata culminará en el paseillo donde se ha instalado un stand informativo sobre hábitos de vida saludable. El ayuntamiento trabaja en esta área junto a los centros de salud y al centro de drogodependencia. Y es que el tabaquismo es una de las adicciones más generalizadas en nuestra sociedad. La Edil Carmen López Capote ha compartido con nosotros su experiencia. Yo llevo tres años, va a ser tres años que he dejado de fumar. Yo me fumaba dos paquetes diarios de educados, ¿sabes? Y en realidad yo he dejado de fumar sin pastillas, sin médicos, sin nada. Fue una fuerza de voluntad que yo dije, tengo que dejar de fumar porque yo me encuentro muy mal. Yo me levantaba por las mañanas muy mal, tosiendo mucho, ¿sabes? Y desde luego quiero decirle a todos los ciudadanos, a todas las personas que fumen, que lo intenten, que se van a alegrar muchísimo. Con multitud de programas para promocionar la salud, se anima a todas las personas a que acudan a la unidad de tabaquismo de los dos centros de salud de Estepona para dejar el hábito del tabaco. Estamos funcionando desde el año 2005 y desde el año 2006 prácticamente tenemos puesta en marcha los grupos de deshabituación tabáquica. Estamos en la Semana Mundial Sin Humo del Tabaco que culmina hoy con el Día Mundial de Sin Tabaco. Estamos haciendo una caminata para promocionar que hay que vivir sin tabaco y hábitos de vida saludable. Una vida saludable conlleva un ejercicio diario y una dieta equilibrada. Desde el Centro de Salud de Estepona Oeste, además de la unidad de tabaquismo, se ha creado un taller de paseo terapéutico. Como parte del apoyo a que la población realice ejercicio físico, entonces tenemos un grupo de ejercicio físico en el Centro de Salud de Estepona que participamos todos los centros de Estepona. Entonces lo que vamos a hacer al final es una exhibición de lo que habitualmente hacemos. Un poco de Qigong, un poco de Tai Chi. Entonces, pues nada, quien quiera puede participar libremente, aunque sea de otro estilo, invitado está para que practiquen con nosotros. Desde los centros de salud aseguran que todas las personas interesadas pueden pedir apoyo para dejar de fumar con un porcentaje de éxito del 60%, bien en terapia de grupo o bien de forma individualizada con la ayuda de su médico o enfermera.